Y así es, así es, aquí tu fisioterapeuta, yo estoy opata en progreso, ve lubricando, pero, pero te voy a resurgir, te voy a sugerir una cosita, después de esto que vamos a hacer ahora, que vamos a trabajar de aquí para arriba, puedes ir a buscar algún video para trabajar de aquí para abajo, es decir, vamos a trabajar mucho los brazos, y por eso quiero que lubriques mucho los brazos, te voy a guiar un poco. La pregunta de ahora es, ¿de qué te voy a platicar? Te voy a ser bien honesto, no se me ocurrió ninguna historia, pero se me ocurrió una idea muy bonita, esta rutina, mira, mira, ahorita te voy a contar, quiero que lubriques un poco los codos, para ahorrar tiempo, en lugar de hacerlo de un lado nomás, hazlo de los dos al mismo tiempo, y así ahorramos mucho tiempo. Entonces, esta vez va a ser la rutina, el video de los anuncios, no de los comerciales, no de los anuncios de promoción y eso que siempre hay, ya saben que siempre hay, sino de los anuncios que quiero dar, que son bastantes. Digamos cosas que están cambiando un poquito en mi estilo de vida y anuncios que a lo mejor te pueden interesar un poco. Entonces, estira un poco los codos, bien, bien, un ratito, un ratito. Va a ser muy importante que además de los codos, también, las muñecas, así nomás, giros, no es... No, 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 no es nada duro, es algo bien suave. Dale, 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 dale poquito, dale. Un ratito, aquí. Vamos a trabajar desde los dedos, también por eso ahorita que nos detengamos aquí. Digamos que ya lubricamos las muñecas, las muñecas, mira, ahí, ahí. Ahora sí, los dedos. Dedos, dedos. Puedes hacerlo aquí abajo. Te tengo varios anuncios. Ah, otra cosita, otra cosita, porque ya, ya me está recordando ahí lo que escribí. Mira, como vamos a hacer uno de los ejercicios fuerza, vamos a utilizar unas mancuernas, unas pesas, pero yo sé que en tu casa no tienes, ni siquiera en mi casa tengo. Aquí tengo porque tengo que tener para mis pacientes. Pero vete pensando qué puedes conseguir para hacer ese ejercicio. Yo te voy a poner un ejemplo. Quiero que muevas, lubrica un poco, por... Tú sigue lubricando porque te voy a decir cómo. Tú sigue lubricando, sigue lubricando, sí. Tú sigue lubricando porque te voy a explicar para que vayas pensando que puedes elegir para ese ejercicio. Yo puedo hacer el ejercicio con mancuernas, con pesas, pero como se supone que quiero que estemos a la par, yo voy a utilizar esta mochila. Tú estás lubricando. Yo voy a utilizar esta mochila que pesa aproximadamente un kilo. Yo creo que si pesa un kilo tiene cosas adentro. Porque lo que voy a hacer es agarrar la mochila de aquí y voy a hacer como pesas. ¿Sí? Entonces, me pensando por ahí de algún anuncio que pase por ahí, alguna pausita que hagas, vas por tu artículo. Por ejemplo, puede ser una mochila también, una bolsa, no muy pesada, que pese aproximadamente entre medio kilo o un kilo. Depende de cómo sientas. Va a ser algo muy ligero, de todas formas. Lubrica. Ahora, quiero que lubriques un poco los hombros. Hombros a círculos. Es más, vamos a hacerlo despacio. Despacio. Sabes que esta situación de, de yo sugerir a todas las personas que tengo como pacientes, de que en lugar de que vayan a comprarse unas pesas, elijan algo que puedan utilizar en casa. En lugar de, de comprarse una compresa helada, que son muy buenas, compresas heladas, vayan pensando que pueden meter una bolsa con hielo o se pueden colocar cualquier cosa fría que hay en el refri. O en lugar de, de comprar con, con pesas calientes, que te voy a contar algo yo vendía, te voy a mostrar. Ahorita te la muestro, ahorita te la muestro. Dale, dale, dale. Bien. Cuello, vamos a lubricar un poco, pero, pero mira bien, no estires, no estires. El cuello ahorita está, digamos, rígido, está, no está preparado. Quiero que lo prepares. Por eso es, aquí no más. Oreja, hombro, pero despacio, sin estirar. Solamente mover. No estires. Es como si dejaras caer la cabeza, que baje, lo voy a hacer un poco más suave y más lento, para que no te marees. Si sientes que te mareas, puedes empezar a hacerlo de un lado y regresa, te quedas un ratito. Mismo lado, regresas, te quedas un ratito y así lo haces y después del otro lado. Pero aquí, para ahorrar tiempo, lo hago de un lado, descansa, del otro lado, descansa, sin estirar. De hecho, en lo que vas haciendo, este movimiento, movimiento, se va estirando. Poquito, pero se va estirando. Lo que quieras. Ajá, ya. Arrullado, arrullado. Lo que queremos es que, pues esas articulaciones, que las vértebras también son articulaciones, estos huesitos del cuello, pues también se estén preparando para lo que viene. Siempre que trabajes hombros, es bien importante que estires, lubriques y todo lo que te ha pedido el cuello. Y cuando trabajes cuello, importante también, estoy muy trabado ahora, no sé qué pasa. Bueno, importante también que cada vez que trabajes el cuello, tienes que trabajar los hombros. Importante. Ya hicimos para los lados, ahora, como diciendo que no, pero no gires la cabeza. No, 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 es algo suave, sin estirar. Dale, dale. Un ratito ahí. Pues te decía que esto de pedirle a la gente que busque en su casa qué puede utilizar para hacer terapia, lo hago básicamente por la experiencia que me han dado muchos pacientes, de que, señora, hizo lo que le pedí, fíjate que no, porque no he podido comprar la compresa. Señora, hizo este ejercicio que le pedí, fíjate que no, porque no he ido a comprar la pelota. Señora, hizo esto que le pedí, fíjate que no, porque excusas hay siempre, siempre. Relaja un poco, bien. Oh, bien. Va a faltar uno de cuello, hacia adelante, poquito. Excusas hay siempre, tú sigue adelante bien suave. Adelante. Respeta tu postura. Ya me estoy durmiendo. No, 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 nada de eso, nada de eso. Quieras o no mover el cuello, relaja un poco. Más bien relaja mucho. Y descansamos ahí. Bien, quiero que descanses un poco. Mientras descansas, sí puedes mover un poco los hombros, porque te lo he contado muchas veces. Cuando haces algún movimiento de alguna articulación, en ocasiones sientes como que le falta un poquito más. Como que sientes, por ejemplo, que cuando moviste los hombros, como que le falta ahí mover más para que esa zona se caliente un poco, se lubrique y puedas trabajar mejor. Tú a tu tiempo, tú a lo tuyo. Bien, entonces, excusas hay siempre. Siempre estamos descansando. Escusas hay siempre para que las personas no hagan los ejercicios. Por eso yo se las pongo un poco más difícil. Quiero que utilice una almohada. ¿Quién no tiene almohadas en casa? Es más, no tiene almohada. Ok. Ropa. Lo digo de broma, pero se puede. Ropa sucia. Ahí. Agarra la ropa sucia. Pum. Haga la bolita y le funciona como esa almohada que no tiene para este ejercicio. No, pues está bien. Y se hace. O el ejemplo que te digo de las compresas heladas. No tengo compresa helada. Ponte el pollo ahí y saca el pollo helado. Te lo pones. Este helado. ¿Sí? No se va a echar a perder. Nomás son 10 minutos que te lo vas a colocar. Lo envuelves bien. Lo que me interesa no es el material con que está hecha la compresa, sino el tiempo que conserva ese frío o el tiempo que conserva ese calor. Esta yo las vendía. Las vendía, pero no hacía negocio con ella. La verdad es que un familiar mío las hacía y yo a algunos pacientes se las ofrecía por si no querían hacer lo del calcetín con arroz, que ya te lo publiqué en un video por ahí que se llama dolores musculares, cómo hacer tu compresa caliente. Que no es esta, porque esta tiene aroma y tiene muchas más cosas. Y aguanta más tiempo y otras cositas, pero igual lo del calcetín con el arroz funciona muy bien. Ok, ya lubricamos. Vamos a estirar ahora sí lo que es el cuello importante. Ahora si estiramos, vamos a hacer los mismos movimientos, pero un poco, digamos, un poco más intenso. Ahora, la oreja al hombro. Lo voy a hacer primero. Ya lo hemos hecho antes, pero es que siempre está este error que se comete y te lo voy a aclarar para que no lo hagas. Siempre pido que hagas oreja al hombro así, mira. Bien. Y lo que muchos hacen es esto. Enchuegan la cabeza como, ¡ay, ahí va, ahí va la hormiga! No, es la cabeza como si te la agarraras así y te la giraras así. Bien. Vamos a hacer, estira para que jales todo esto. Estira unos tres segundos. Tampoco es muy intenso, pero quiero que sientas el jaloncito. Y relajas. Vamos a hacer cinco de cada lado. Y hacemos uno, dos, tres. Me tengo que apurar con los avisos. Es que no son anuncios, son avisos. Es chisme. Es chisme. Bien. Y jala, 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 jala el cuello. Te recuerdo que esto lo estamos preparando porque estamos trabajando toda esta parte de arriba. Y te recuerdo que si te queda tiempo y energía, puedes buscar un video que te haga ejercicios de aquí para abajo y así completas una rutina muy completa para todo el cuerpo. No te fatigues. De preferencia, si los estás haciendo las mañanas, muy temprano, no es para que le metas mucha carga. Para que le metas mucha carga al ejercicio o un poquito más intensidad, sí, en la tardecita está bien. Pero en las mañanas, o en la noche igual y sí. Pero en las mañanas trata de hacer los ejercicios suaves. Ok. Bien. Una más, una más, una más. Ok. Y me quedo... Hasta a mí hice así, mira. Sí, porque sentí como que... Ahí sentía. Lado contrario. Vamos. Jala, jala. Bien. Respeta tu postura. Jala, jala, jala. Eso. Bien. Te voy a recordar que tienes que pensar que vas a elegir para cargar, para hacer un poco de pesas, un poco de fuerza. Te lo digo porque de repente en estos videos, YouTube mete comerciales que duran aproximadamente en ocasiones 5 segundos, en ocasiones 30 segundos. Tiempo suficiente para que vayas a buscar esa cosita para que hagamos ejercicios de fuerza. Uno más, uno más, uno más, uno más. Ah, oigan, es que el cuello se tiene que estirar siempre. Y más cuando tenemos más de... No, 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 más de nada. No, siempre se tiene que estirar. El cuello es bien importante. Ok, ahora, como diciendo que no, estiramos. Vista hacia allá. Giro la cabeza. Bien. No muy intenso, pero sí. Donde llegas, dale un poquito más. Ahí llego. Un poquito más. Y dejo. Regresar. Como si fuera resorte. Y regresa. Otra vez. Vamos. Bien. Bien, bien, bien. Dos veces más. Dale, 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 dale. Oh, ok. Una, una más. Una más, una más. Bien. Bien, bien. Es que me relaja. Espero que a ti también. Ni modo. Te vas a relajar, pero te vas a activar a la vez. Ya te vas a dar cuenta. Lado contrario. Vamos. Dale, 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 dale. Regresas. Perfecto. Otra vez. Me tiene bien asustado ese micrófono. Porque la otra vez hice un video y duré mucho tiempo haciendo el video. Una hora ahí batallando. Yo, cuando revisé el micrófono, pum, que no tenía pila. Y yo, ¿qué? Tuve que rehacer el video y fue, bueno. Otra vez. Tu respiración importante. Última de este. Y resortear, regresa. Va a faltar el que hacemos hacia adelante, pero tranquilo un poco, porque quiero que estos músculos que trabajamos ahorita, hagan esto de, shh. Mientras te doy el otro aviso antes de hacer este alestinamiento de atrás. El otro aviso es, ah, este es un chisme. Miren, miren, yo, bueno, aún soy, soy profesor de una universidad, bueno, y ya tenía rato dando clases en esa universidad, pero ya oficialmente le dije al coordinador de la carrera de fisioterapia que hasta aquí se acabó el corrido. Ahorita te digo por qué. Vamos a estirar hacia adelante. Derechito, respeta aquí. Quiero que sientas el jaloncito, no nomás en el cuello, sino más para atrás, sin que duela. Si duele, te detienes o lo haces menos. Vamos. Y regresa. Otra vez. Síguele, bostece. Comenta ahí abajo a ver si te lo pegué. Bostece, bostece. Otra vez. Ah, y vieras cómo está el clima aquí, nubladito, pues más. Otra vez. Perfecto. Otra vez. Bien, y vamos a hacer una última. Abajo. Bien, ahí estamos. Despabilate, Fabian, despabilate. Sí. Descansa un poco el cuello. Ya trabajamos esto. Ya lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue. Oh, interesante. Muñecas, estirar, mover. Bien. Ok. Ahorita vamos a trabajar un poco las muñecas de aquí para arriba. Ahorita te explico todo. Ya hablé con el coordinador de la carrera de fisioterapia que no voy a seguir dando clases. Primero porque estábamos dando clases en línea y la verdad es que en línea uno se harta. Uno dando clases se harta. Los alumnos, pues sí, también es muy complicado, es muy complicado dar clases en línea y recibir clases en línea. Por eso les dije, ya, ya no quiero saber más. Al menos esta etapa de dar clases se me acabó. Quizá más adelante lo retome, pero por lo pronto decidí esto porque la verdad es que tengo una vida, ¿no? Tengo una vida y me estaba estresando un poco esta situación de las clases en línea y decidí pausar para darle más tiempo primeramente a esto de crear videos que me gustan mucho y a unos que otros proyectos buenos, positivos, que igual te voy a contar después, pero quería más tiempo para eso. Y dar clases te quita mucho tiempo. No ganas mucho, pero te quita mucho tiempo. Bien, estiramiento, muñecas, muñecas, porque vamos a trabajar de aquí para arriba. Antes de los dedos, primero las muñecas. Quiero que primero esto, un ratito, ahí arriba y abajo, arriba y abajo. Veme, dale, esto es fácil. Es como preparar las muñecas para estirarlas. Quiero que tengas los codos pegados aquí al cuerpo. Dale. Bueno, el chisme ese de que ya voy a dejar de dar clases. De hecho, ya dejé de dar clases. Solamente me falta, no, ya. Solamente me falta ir a la escuela a firmar unos papeles de que ya entregue calificaciones y listo, ya. Mira, se les acabó su profe Fabian. Ay, qué sad. Me gusta, créeme que me gusta. Me gusta explicar. Y aunque nos dijeron, ya las próximas clases van a ser presenciales, pero sí quiero más tiempo para mí. Quiero hacer mis proyectos. Quiero hacer más cosas, como te lo acabo de decir. Ok, y aquí. Bien, bien. Descanso un poco, un poquito. Vamos a estirar las muñecas. Primero esta parte de aquí. Mira, te agarras la mano aquí. Yo creo que si me ves aquí, y jalas. Si se ve, aquí irá. Y jalas. Pero acá abajo no necesitas estar arriba. Entonces aquí, y jalas. Y jalas. Todo esto, todo esto que se estire. Mira, te lo muestro aquí arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Relaja. Pero aquí abajo. Todo estirado. Uno, dos. No muy intenso porque te va a dar ahí un calambre. Tranquilo, tranquila. Bien. Va de nuevo. Perfecto. Perfecto. El audio, perfecto. Dale, dale, dale. Mientras te cuento, ¿qué más te iba a contar? Ahí lo tengo apuntado. Ah, pues lo de Facebook, que ya te lo repetí en otras rutinas, pero es que insisto mucho porque, ah, es que te voy a contar. Yo sé que muchas personas de ustedes no tienen Facebook. Está bien. No pasa nada. Pero, de repente, la mayoría sí tiene. La mayoría sí tiene. Y en Facebook, yo antes tenía más actividad porque subía imágenes, subía consejos, subía frases. Y empecé a subir en un momento algunos videos de consejos. Consejos. Relacionados a la salud. Casi siempre. Bien. Cambiamos de mano exactamente lo mismo. Aquí. Y ahora sí quiero retomar un poco la cuenta de Facebook. Y es que quiero hacer algunas cosas que en YouTube no puedo hacer. Por ejemplo, en Facebook, de repente, quiero subir videos así, sin editar. Que, por ejemplo, voy a la tienda y se me ocurre algún consejo físico y ahí mismo lo doy. Ahí mismo me grabo y lo subo. Dura un minuto, minuto y medio. Así de simple. Porque estos videos de YouTube son más trabajados, más controlados. Porque la verdad es que quiero darte un material de muy buena calidad en YouTube. Pero en Facebook es un poco más libre. Es un poco más casual. Y puedo hacer eso. Además que también tengo la intención. Esto sí. Dale. Y descansa. Bien. Descansa un poco así. Tengo la intención de hacer videos en vivo en Facebook. ¿Entiendes? No sé. Estoy en algún lado. Y ponerme dinámico con ustedes. Ustedes me hacen preguntas. Y yo veré el en vivo. Y ahí platicamos un poco de los que estén ahí en ese momento. De repente quiero hacer esas cosas. Pero para eso sí necesito que la cuenta de Facebook crezca. Porque con la cantidad de seguidores que tengo en Facebook. No se logra mucho. La verdad es que no se logra mucho. Por eso te pido que la página de Facebook le des tu like. Ahí. Un like quecito. Y la compartas. Así tal cual. Porque voy a empezar. Ah. Te voy a contar otra cosa porque ya casi la olvido. Ok. Ahora vamos a estirar pero bien poquito hacia adelante. Esto es bien poco. Casi no se siente. Irá. Aquí. Bien poquito. Como que agarras tu mano aquí. Espérame. Aquí me voy a poner. Ahí está la mano. La otra. La agarras aquí. Y la jalas. Pero se siente bien poquito. Aquí abajo. Es como si fuera al lado contrario. Y relajas. No le des mucho porque aquí sí vas a sentir un buen jalón. Aquí con calma. Te voy a contar cómo es que se me ocurrió esto. Hay. Bueno. Te voy a contar esto de YouTube. Hay una opción de YouTube que me sugirieron que hiciera. Tal cual. Que se llama algo así como miembros. Miembros del canal. Así. Funciona de esta manera. Tú te suscribes a un canal. Las suscripciones son gratis. A ti no te cuesta ningún solo peso. Tú te suscribes. Ves los videos. Y no pasa nada. No te cobran nada. Los miembros del canal es una opción que te dan algunos canales. Para que te suscribas a esa opción. Seas miembro de ese canal. Con un ligero costo. Porque tampoco es que sea mucho. Bueno. Depende de cuánto te. Cuánto cobre el creador del canal. Jala. 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 Relajas. Ahora este lado. A lo mejor. Tres dólares al mes. Cinco dólares al mes. Hay unos que hasta 30 dólares al mes. Te cobran una cierta cantidad por hacerte miembro del canal. Y dirás tú. Y bueno. ¿Y cuáles son los beneficios? No. Por pagarte para ser miembro. Cada creador de contenido te da algún beneficio. Por ejemplo. Si tú te suscribes. A un canal de alguna persona que. No sé. Que hace recetas. Que hace recetas. Y le pagas por ser miembro de ese canal. Que está la opción en YouTube. Quiero ser miembro del canal. ¿Cuánto me cuesta? Cinco dólares al mes. Si te suscribes a ese canal. Como miembro y pagas. Puedes tener beneficios. Como. Te dan recetas. Que no va a mostrar. En público. O te da una información. Que se supone que no se lo va a contar a todos. Descansa. Sino solamente a los. A los que están. Como miembros. Del canal. Más o menos. Ahorita te voy a explicar. Cómo. Vaya. Cómo se representaría conmigo. Que no lo voy a hacer. Al menos. Creo que ahorita. Porque no tiene sentido. Y no. A lo mejor. Y nunca. No voy a hablar de nunca. Porque esos. Nuncas. No. Espero que nunca. No. Tendría que estar muy necesitado. Para estar. Cobrando. Y aparte. ¿No? Descansa un poco. Descansa un poco. Ok. Mientras descansamos. Te cuento. Vamos a trabajar ahorita los dedos. Es más. Puedes mover un poco los dedos. Cómo funcionaría conmigo. Y ahorita te voy a dar un poco la idea. Para. Para que veas. Cómo lo quiero relacionar. Con Facebook. Primeramente. Te voy a decir que. No está en planes. Hacer ese tipo de cosas. De miembros del canal. Y cobrarte por mes. Para que veas contenido exclusivo. En mi canal. No. Eso no. Pero. Si yo hiciera algo así. Si yo quisiera hacer algo así. Lo que haría fuera. Creo. Esa cuenta. Para que pueda ser miembro del canal. Y. Cuando. Y todas las personas. Que son miembros del canal. Van a poder ver. Algunos estiramientos exclusivos. Alguna información exclusiva. Algunos videos. Que no los voy a mostrar. En público. Y situaciones. Exclusivas. Repito. No lo voy a hacer. Pero te lo estoy contando. Por algo. Manos. Manos. Pegadas. En forma de. Pues en forma de rezo. ¿No? Ahí está. Queremos estirar los dedos. Primeramente. Hacia un lado. Y hacia otro. Lo voy a hacer aquí. Para que me veas. Hacia acá. Y hacia acá. Yo sé que muchos de ustedes. Pueden tener las manos. Los dedos un poco rígidos. Así. Trata de juntarlos. Trata de juntarlos. Y trata de. Jalar hacia un lado. Y jalar hacia otro. Si me veo ahí. Jalamos para acá. Y jalamos para acá. Bien. Empecemos. Porque esto no es de contar. Sino es de estar. Un ratito así. Manos aquí. Jalamos por un lado. Jalamos para el otro. Por un lado. Para el otro. Si sientes que esto de plano. Oye Fabian. Es que no puedo. Se me complica. No puedo. Para los que sí pueden. Síguelo haciendo. Para los que no pueden. Hagan esto. Mano por mano. Mira. Te agarras una mano. Y la mueves hacia acá. Y relajas. Y la mueves hacia acá. Y ya cuando termines esta. Le das hacia la otra. Si no puedes. Pero si sí puedes. Sigue haciendo. Sigue haciendo. Trata de que cada vez. Lo hagas un poquito más intenso. Mete. 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 Bien. Pues estaba diciendo. Que no lo voy a hacer. Por eso es Facebook. Porque en Facebook. Todo lo que yo pude. Haber hecho. En exclusiva. Y cobrarte por mes. En YouTube. Lo voy a hacer. En Facebook. Todos los videos. Vaya. Toda la información. Que te quiera dar. Que no te la puedo mostrar aquí. Te la voy a mostrar. En Facebook. Tampoco es que te voy a llenar. De información. Pero de vez en cuando. Te vas a meter a Facebook. Y te vas a dar cuenta. Que habrá un video ahí. Que a lo mejor es de tu interés. Pero un video corto. Un video simple. Un consejo rápido. Que se me ocurrió. En ese momento darte. Así. Así de simple. Y no vas a gastar. Ningún solo peso. No vas a necesitar. Suscribirte. En ningún lugar. De miembros. En Facebook. Lo vas a ver. Porque lo vas a ver. ¿Sí? ¿Te gusta la idea? Porque a mí me encanta la idea. Dale. Y descansa. Uf. Bien. Bien. Si te das cuenta. Trabajamos ya muñecas. Y estamos trabajando un poco. Los dedos. Descansa un poco. Y haz esto. Porque quedan un poco. Como entumidos. ¿No? Ahí está. Dale. Entonces. La historia de Facebook. De Facebook. De Facebook. Es esa. Te voy a poner un ejemplo. De qué videos te puedo mostrar. Por ejemplo. Vaya. Es que tampoco te voy a decir. Que todo va a estar relacionado. Con algún problema físico. No. En ocasiones queremos algo distinto. Mi canal. No quiero que sea enfocado. Todo. Todo. Ay. Me duele todo. Y te voy a. No. No. A cosas distintas. De repente puedo ir a algún lugar. Y te voy a mostrar ese lugar. Y te puedo dar. Pues mostrar el lugar. Y darte un tour. Por el lugar. O a lo mejor. Cuando se me ocurre. Porque esa es la otra noticia. Si se me ocurre. Viajar por alguna zona del país. O alguna otra zona de otros países. Mira. Ahí te puedo mostrar. Mira. Vengo acá. Con un paciente. Y espera el video. Y te recomiendo que vengas. No sé. Ya veremos. Que quiero ser un poco libre. Y siempre he sido. Muy. Muy. Muy libre. Por eso te quiero subir material. De todo tipo. Aquí en YouTube. Sí. Puras situaciones físicas. Pura salud. Puro de esto. Pero allá en Facebook. Aparte de eso. Pues también. Muchas otras cosas más distintas. Otra vez. Manos. Ta 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 ta. Dale. Vamos. Bien. Ahí está. Dale. Un ratito. Dale. Bien. Que no duela. Ya sabes. Esa era la otra noticia. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno. La otra de viajar. Que acabo de subir el. Espérame. Espérame. No vayas a hacer. No vayas a hacer esto que voy a hacer. Es que me dio comezón. Mira. Se mueve sola. Me dio comezón la ceja. La otra noticia. Que la acabo de publicar ahí. Es que. Sigo con esta inquietud. De. Pues. De salir a diferentes lugares. A. Yo no soy vago. Yo nunca he viajado. Bueno. He viajado. Bien poco. O casi nada. Puedo decir. Pues nada. Solamente para mis actualizaciones. Cursos. Y demás cosas. De mi estudio mismo. Y. Y. Pues. Tengo esta cosita. De. De querer visitar muchas partes. Para conocer a muchos de ustedes. A muchas personas que han. Que son seguidores del canal. No. Pero hay ciertas trabas. Y te voy a decir cuáles son. Para que me. Entiendas. Para que me entiendas. Ya terminamos aquí. Te lo explico. Bien. No descanses. Pero mueve los dedos. Un poco ahí. Para que se desentuyan. Muévelos un poco. Mientras descansas. Y entre que mueves. Entre que mueves los dedos. Las trabas. Primeramente. Es lo económico. Porque viajar. No es fácil. Tampoco es que me voy a ir a viajar. A. A un hotel de primera. Y con. No. Viajar. Es como la excusa. De que ustedes. De que ustedes no están donde yo estoy. Y yo quiero conocer más lugares. ¿No? Entonces. A. Lo económico. Porque. Si llego a hacer eso. Tengo que contratar. A un asistente. Para que me acompañe. Porque de loco me voy a aventurar. Yo solo. Entenderás. Que no es como que muy. Y. Olvídate. De lo seguro. Y lo inseguro. Que si lo es. No es cómodo. No es cómodo estar solo. Por todo. No. Necesitas una compañía. Un asistente. Que te ayude en muchas cosas. Bien. Ok. Que es pagar doble. Ya descansamos. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue Fabia? Ya hicimos muñecas. Ya hicimos dedos. Estiramos. Este video va a durar un poco más. Ni modo. Pero es que esto es bien importante. Si te cansas antes. Puedes ponerle pausa. Descansa un poco. Haciendo otra cosa. Y que continúes. Pero no descanses más de media hora. Porque eso sí significaría repetir todo. Porque todo esto lo hacemos para ya hacerlo de bíceps. Bien. Ya hice. Ah. Pues ya. Bíceps. 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 Sin peso. ¿Ubicas el boxeo? ¿Sí? No. Ese lo vamos a hacer al último. Primero. Bíceps sin peso. Antes de cargar la mochila. Y en tu caso no sé qué vas a cargar. Ah. Eso está bien. Comenta ahí abajo. ¿Qué es lo que utilizaste? En lugar de la mochila que yo utilicé. Antes de hacer. Primero. Vamos a ponernos derechitos. Derechitos. Codos pegados al cuerpo. Y un ratito así. Pero derechitos. No. No así mira. No así mira. Sino derechitos. Y derechitos. Como robots. Así. Arriba. Y abajo. Ahí vamos a estar un ratito. Arriba. Y abajo. Importante. El pecho. Duro. Duro el abdomen. Pon duro el abdomen. Quiero que tu estructura. Quiero que tu postura esté firme. Que esté firme. Bien. Aquí aunque no se note. Estás trabajando también. Tu forma de sentarte. Tu tronco. Ahorita te explico un poco más. Y descansa. Tu tronco. Esta parte. Porque estás evitando irte hacia un lado. Y hacia otro. Y te estás poniendo firme. Rígido. Descansa un poco. Bueno. Me comentas ahí abajo. Que utilizaste. Te decía que esto de viajar. Es muy costoso. Porque tienes que llegar. Pues a ver. A dónde vas a llegar. Lo que vas a comer. Y. Obviamente. Vas a. Voy a dejar de trabajar aquí. Y voy a dejar de generar. Pues para irme a hacer esto. Que. 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 Que es una aventura. Que es una aventura. Otra vez. A ver. Hospedaje. Comida. Transporte. El transporte. Que suele ser. Costoso. Y no digo. De viajar. De un estado. Otro estado. De un país. Otro país. Sino de los propios. Taxis. Eso es. Eso suele ser un poco caro. Que no lo piensa uno. Hasta que gasta. Y tengo que pagar. Por dos. Por eso es que. La verdad es que me interesa mucho hacerlo. Mucho. Mucho. Cada vez estoy agarrando más interés. Y en una de esas. El otro año. Les caigo con la sorpresa. Que empiezo a visitar muchos lugares. Pero bueno. ¿Qué me sugieres? ¿Qué me sugieres? Que lo haga. Que no lo haga. Aunque ya te lo puse. Rígido. 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 Aunque ya te lo puse. En un video por ahí. En un video. En una. No. Te lo puse. En un estado. Estado. Se llama. Las publicaciones. De YouTube. Esas imágenes. Que publica uno por YouTube. Se llaman estados. En un estado. De. Mentiras. Eso no son los estados. Bueno. En una publicación de YouTube. Y descansa. En una publicación de YouTube. Te puse una imagen. De un tipo así. Que va como que va a viajar. Con un maletín. Y un avión por allá. Como si uno. Una vez me subí a un avión. Una vez. Y una vez. Bueno. ¿Qué me sugieres? ¿Qué me sugieres? Esa era la otra historia. Y pagar por dos. Y hay que elegir un buen acompañante. Un buen asistente. Para crear material. Estamos descansando. Mientras yo. Mientras yo me vuelvo loco. Pensando esto. Estamos descansando. Me voy. Grabo. Grabo. Hago videos. Y. Y bueno. Ya veremos. Ok. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Estoy. Ah. Ya, ya, ya. Esta era la última noticia. Que te tenía. De hecho. Ya casi acabamos. Ve. Por esa cosa. Que vas a elegir. Para cargar. Te digo. Yo elegí mi mochila. Aquí la tengo abajo. Mochila. Aquí está abajo. Bien. Prepárate. Lo que vas a cargar. Porque vamos a hacer. Un poco de pesas. A lo mejor y el espacio no te da. Te puedes hacer un poquito más para adelante. Tal cual. Entonces. Importante. Espérame. Aquí lo pongo. Importante. Codo. Pegado. No es acá. No es así. Es codo pegado. Ahí al cuerpo. Siempre. Erguido. Erguida. O lo que puedas. Y agarras aquí. Y arriba. Uno. Espérame. Me voy a hacer un poco más para adelante. Es más. Lo voy a poner de lado. Para que me veas ahí. Dale. Voy a hacer mucho ruido. Porque. Mira. En realidad esto. Lo hubiera hecho. En una silla normal. Pero es que la camilla. No me ayuda mucho. Para cargar esto. Y además que elegí. Algo muy pesado. Sigue. Sigue. Vamos a hacer. Haz diez. Yo creo que diez. De un kilo. O diez de kilo. De medio kilo. Con eso tienes. Vamos a ver. Qué tanto aguantas. Vas a terminar con el brazo. Ahora sí. Duro. Voy a hacer dos más. Dos más. Y ahorita corrijo un poco. Lo que es la carga. Una más. Una más. Una más. Bien. Bien. Cambio de mano. Recuerda siempre. Aquí voy a hacer un poco de truco. Mira. Yo voy a agarrar. Así. ¿Ves qué fácil? Es más. Aquí. Aquí. Arriba. Uno. Dos. No. Si excusas hay muchas. Es que no hago pesas. Pues es que no tengo pesas. ¿Cómo voy a hacer? No hagas pesas. Haz mochilas. Agarra una bolsa. Métele piedras. Piedras. ¿Quién no tiene piedras? Ah. No tienes piedras. Métela arena. No hay arena. Métele agua. No. Pero es que ahí. Aquí donde vivo. Hay sequía. O sea que tienes internet. Pero no tienes ni piedras. No tienes ni arena. No tienes ni agua. ¿Dónde vives? Tienes todo. Para hacerte unas pesas. De lo que tú quieras. Una más. Y descansa. Descansa bien aquí. Vamos a hacer una segunda vez aquí. Te decía que lo del. Íbamos a hacer un poco de boxeo. Pero hasta si te la voy a dejar. En otra ocasión. Porque ya creo que con esto. Ya cerramos muy bien la rutina. Va a faltar una más. Espérate un poquito. Descansa. Es más. Siente aquí cómo se pone duro. Porque esta parte. No la hemos trabajado. Y porque estos músculos. Este pequeño pedazo de carne. Esos bíceps. Se están estresando. Se están poniendo. Fuertecitos. Bien. La última noticia es. Ay. La última noticia. Más que noticia. Pues sí. Es como un aviso. No. Te quería compartir. Más que nada. Compartir. Lo hacemos aquí. Te quería compartir. Que estoy trabajando. A marchas forzadas. Estoy. Híjole. Trabajando. Trabajando. Y cuando digo trabajando. Es que. Mira. No sé cuándo estás viendo este video. Pero hoy es domingo. Es el único día que se supone que descanso. Pero también me gusta esto. No es como que. Ay. Los domingos para grabar. Pero quiero que te des cuenta. Apenas tengo chance. Los domingos. Dos más. Una. Dos. Bien. Apenas tengo un poco de chance. Los domingos. Para grabar algún video. Y editarlo. Tengo desde la mañana. Haciendo. Yo creo que. Yo creo que le dedico. Los domingos a YouTube. Fácil. Fácil. Taz. Algunas. Trece horas. Catorce horas. Domingos no más. Domingos. Porque hay que editar. Hay que escribir. Hay que organizar. Hay que grabar. Y se lleva mucho tiempo. Y si en ocasiones. Y en ocasiones. Si puedo grabar un segundo video. Pues perfecto. Pero sí. Entre catorce horas. Trece horas. En ocasiones más. En ocasiones menos. Y es domingo. Es domingo. El día que descansa uno. Mano contraria. Pero. Hay que gustarle a uno. Para hacer esto. ¿A qué voy con esto? Dale. Estoy trabajando mucho. Y te voy a confesar. ¿Por qué? Y. Es que. Si supieran. El. Ánimo. Que gana uno. Cuando uno lee los comentarios. Y siente tanto apoyo. Yo he tenido esa fortuna. De toda la vida. De toda la vida. Te lo voy a confesar. Yo no soy de las personas. Que dicen. Wow. Voy a ser exitoso. Para callarle la boca. A toda la gente. Que no cree en mí. O. Yo he logrado esto. Y le quiero callar la boca. A la gente. Porque muchos. No creyeron en mí. He tenido mucha fortuna. De que. Desde toda la vida. Toda la gente. Ha creído en mí. Toda la gente. Me ha creído en mí. Que yo digo. Que voy a hacer algo. Y dicen. Nada. Así lo va a hacer. Y. Y. Créeme. Que eso es muy positivo. Para una persona. De hecho. Hay una frase por ahí. Una vez más. Y. Descansa. Bien. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Hay una frase por ahí. Descansa un poco. Que dice. Dile a los niños. Que sean. Lo que tú quieres que sean. Si tú a un niño. No lo bajas de burro. De tonto. Él. Va a crecer. Con ese. Con esa. Con esa forma de pensar. Y va a terminar. Siendo un burro. O un tonto. Con el respeto que me merecen. Pero es que es así. Y. Tengo la fortuna. De que toda mi vida. Siempre me apoyaron. Siempre confiaron en mí. Siempre me dieron. Luz verde para hacer cosas. Confiaban en mí. Siempre. Y siguen confiando en mí. Y eso. Te motiva a hacer más cosas. Te motiva. Y cuando leo los comentarios de ustedes. Fabian. Gracias. Ya. Ya puedo hacer esto. Puedo hacer esto. Es más. Fabian. Me duele. Pero así como me dijiste. Lo estoy haciendo suave. Y ya voy mejorando. Todo. Todo. Todo es válido. Todo es válido. Tanto así. Que. No. ¿Qué te puedo decir? Esas cosas motivan. Entonces. Estoy trabajando mucho. Porque. Este lugar donde estoy. Y hago los videos. Siempre se me ha complicado. Desde cinco años. Que tengo haciendo videos. Lubrica un poco. Ya acabamos. Pero aquí. Si quiero que estires. Aquí el hombro. Y estires. Lo que puedas. Porque esta zona. Va a estar quizá estresada. Estira un poco así. Un poco así. Trata de estirar donde sientas ahí la tensión. Tengo como cinco años. Batallando de dónde hacer los videos. No tengo lugar donde hacer los videos. Porque para hacer videos de calidad. Necesitas que el espacio esté muy amplio. Que tenga buena iluminación. Que el sonido. Cosas. Cosas. Y traigo. Y traigo este proyecto. De tener mi propio espacio. Mi propio lugar. Y estoy trabajando marchas forzadas. Afortunadamente. O desafortunadamente. No tengo novia. No tengo novia. Y no me echen la sal. No. Estaría agradable tener una acompañante. Pero no tengo novia. Y por eso. Pues yo no salgo. Además. Yo no tomo. Yo no gasto en nada. Y lo que vaya. Y lo que. Espérame. Espérame. Si me voy a estirar aquí. Siento ahí. El jaloncito. Búscale. Búscale. Y como no tengo. Pues pareja. Puedo ahorrar. Pues la verdad. Es la verdad. Puedo ahorrar. Y este ahorro. Lo quiero hacer. Para tener. Mi propio estudio. Esa es como. Mi tirada. Quiero tener. Mi propio estudio. Fíjate. Fíjate. Ni siquiera decir. Quiero tener. Mi propia casa. No, no. No quiero tener. Mi propio estudio. Porque eso es lo que me gusta. Y es lo que me hace. Hacer cosas. Y es lo que me hace. Que me despierte. El hacer videos. Esto me gusta mucho. Quiero tener mi estudio. Para tener un lugar. Donde poner todo. Tener un espacio grande. Poder invitar a personas. Hacer videos. De mucha más calidad. Y hacer mucho más. Vaya. Y esa es la ambición. Que tengo. Ambición positiva. Creo. Estira. Creo que. Espérame. Ahí. Estira. Uff. Y estoy trabajando mucho. Estoy trabajando mucho. Insisto. Pues. Es que subió el video anterior. Creo que fue el anterior. El otro. Que mencioné. Que no acepto donaciones. Y aún así. Apenas ahora. Bueno. Ahora. No. Ayer en la noche. Porque. Ahora. Según la. Ayer en la noche. Precio un mensaje. De una persona. Que me dijo que. Oye. Te quiero apoyar. ¿Dónde te puedo depositar? Y ya. No. Muchas gracias. Pero. Pues no. Ya. De hecho. Ya le dije. Vea este video. Ahí. Menciono que no. Ya en otro video. Menciono que no. Si me quieren apoyar. Y se lo digo tal cual. Vea los videos. Compartan los videos. Hagan las cosas. El simple hecho. De que salga. Un anuncio. Un video. Ya eso ayuda un poco. Para amortiguar. Lo de la renta. De este lugar. Y demás cosas. Hagan eso. O si tienes alguna situación física. Ya te lo dije. Por ahí. Puedes. Llamar al teléfono. Que. Que te contesta el asistente. Y agendar una cita. Que es en línea. Que no son terapias. Aclaro. Que son asesorías. Es una plática. Y ese dinero. Y ese dinero. Yo lo estoy juntando. Para hacer mi. El propio estudio. Y esa es la forma. En como puedes colaborar. Con el canal. Pero básicamente. Lo más importante. Es que veas los videos. Y hagas las cosas. Porque si no. Pues cuál es el propósito. Del canal. Si no mejoramos. Hasta aquí la información. Hasta aquí el video. Rutina número 27. ¡Oh! 27. No puedo creer. Es que no puedo creer. La 27. Ya. La siguiente. La 28. Bueno. Para contar salir. Qué bárbaro. La siguiente. La 28. Y a ver. Cómo nos va. Excelente día. Que tengas muy bonito día. La 28. La 28. La 28. La 28. La 28. La 28. La 29. La 29. La 29.